El guía de alta montaña, Eloy Cagya Condori, quien halló el cuerpo de Ciro Castillo Rojo, apoyará a los familiares de Oliver Toledo Carlos en la búsqueda del joven universitario, que desapareció el pasado 1 de mayo camino al santuario de Chapi. La esperanza es lo último que se pierde, pero tratar de ubicarlo, no sé, ubicarlo a él, estoy tratando de apoyar, hay bastantes, sabemos que hay personas que están apoyando también en la búsqueda, tanto las Fuerzas Armadas, entonces también tratar de apoyarlo para tratar de ubicarlo más pronto. Eloy Cagya indicó que la búsqueda se estaría iniciando desde este viernes, y el punto de partida sería el lugar donde se encontró el buzo de Olivier. ¿Esta zona va a ser muy complicada para buscar para ti, o por ejemplo, cómo vas a poder trazar tu ruta? Sí, exacto, eso es un poco que ya se ha movido el terreno, y aparte de eso, hay huellas y la huella también se borra, al menos un par de horas, por el viento que corre también esta zona, entonces eso es complicado. Eloy partirá acompañado de tres personas de la Asociación de Guías de Alta Montaña, ya que la zona no es muy conocida por el rescatista. Parte de las zonas conozco, es un clima extremo, está de calor, en la noche también hace bastante frío, arena, o sea, es una cosa, un terreno bastante dormido. Asimismo pidió tener esperanzas a los familiares de Olivier. Aquel joven puede ser encontrado aún con vida, pese a que ya han transcurrido nueve días desde su desaparición.